Aunque usted no lo crea, como decía el querido Jack Palance en el popular programa de televisión, hay algunas mentiras que a pesar de todo siguen siendo aceptadas o viviendo día a día con nosotros. A continuación te presento una lista con las más sorprendentes y que tú creías que eran ciertas. La cantidad de patas varía entre 15 y 191 pares. Por esta razón es mentira que un cien pies tiene cien patas. Los avestruces cavan hoyos con sus picos con el objetivo de crear nidos para sus hoyos. Plinio, un historiador romano, fue el creador del mito y además el primero en avistar a estos animales. Se dice que las plantas consumen el oxígeno y liberan un anídrido carbónico que es nocivo para la salud. Sin embargo el oxígeno que toman de los ambientes es tan pequeño que no es dañino para nada. Para sufrir algún perjuicio se debería dormir entre mucha cantidad de plantas y en un lugar extremadamente cerrado. A pesar de que se le atribuye el crédito al monje francés Domingo Perignón, los burgundios germanos ya conocían esta bebida espumosa un siglo antes. Los burgundios fueron los encargados de hacer llegar el champán a Francia y Perignón el encargado de mejorarla. Antonio Meuxi instaló un equipo de comunicación entre el sótano y el dormitorio de su casa en New York. Este italiano llevó adelante su experimento en 1870 y no pudo patentarlo por no tener los medios económicos suficientes. Del refino el invento y lo mejoró, obviamente también lo patentó. La montaña Everest mide 8.848 metros mientras el volcán hawaiano Mauna Kea mide casi 2.000 metros más. El Mauna Kea emerge del Pacífico, donde bajo el agua se ocultan 6.000 metros, y mide 4.205 metros. Puede llegar a durar 24 horas con 4 minutos. Es el llamado por los astrónomos Día Solar Verdadero. San Patricio nació en Escocia en el año 387. 32 años antes que Fleming el francés Ernest Duchesne descubrió que algunos hongos eran capaces de matar bacterias. Sin pena ni gloria sus investigaciones quedaron en el olvido y Fleming te descubrió la penicilina. Una mosca de la fruta fue la primera en llegar en un cohete B-2 en julio de 1946. Si el video fue de tu agrado no olvides darle like, compartirlos con tus amigos y activar la campana para estar notificado de los nuevos videos. Gracias por ver el video.